La navidad es el mejor momento del año, cuando todos nos reconocemos como hermanos, cuando todos nos reconocemos como familia y tenemos que estar más unidos que nunca. Entonces, de parte del señor presidente y de parte de la señora Rocío, esta misión tiene como propósito traerles el saludo, pero no solo eso, sino la solidaridad del pueblo ecuatoriano del país entero, es decir, que no están solos, estamos para trabajar para usted. ¿Qué es lo que nos agarró? ¿Te gusta? A ver, tienes que abrirle bien despacito para que no se las pierna. Que Dios me diga, está temblando que vamos a tomar. Muchísimas gracias por esta pena que me dio. Nunca, nunca imaginé. Me sintió muy, muy, muy involucrado. Me adú. Muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido mucho. Vamos a estar viendo. ¡Feliz Navidad!